Ay, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Yo sé que la idea no es molestar a nadie. Lo que pasa es que con toda esta desgracia, Dori tuvo que salir corriendo a ver a su esposo. Claro que entiendo la situación. Y por mí no te preocupes, que yo no tengo ningún problema en quedarme contigo esta noche. Ay, gracias. Ahora, lo que más me pone nerviosa es pensar que puedan seguir a Dori hasta aquí, así descubran el apartamento. Tú sabes que a mí lo que me están es rondando. Bueno, pero no pienses lo peor. Y trata de angustiarte lo menos posible. Imagínate tú y este muchacho que se da todo su postín para nacer. Él dirá, claro, que vas a estar queriendo yo salir. Si yo estoy ahí adentro comodísimo, ¿para qué? Si yo estoy tranquilito. Mira, estos marcos no escuchan a tu mamá. Ella es buena gente, pero a veces más escandalosa. Ay, mentira, bebé precioso, mentira. Yo no estoy apurada para nada de que tú nazcas, ¿ok? Decide tú cuando quieres nacer, que yo voy a estar aquí esperándote, mi bebé precioso. No hay apuro, niño lindo, ¿oyó? No hay apuro. ¿Sí? ¿Quién es? Señora, es la pizza que encargó. ¿Pizza? Pero si yo no he encargado pizza. Ay, como me encanta. Dame la pizza. Miren. Sí. Señor, ¿por qué mejor no toquen el apartamento de al lado? Es que yo creo que tienen mal anotado el número del apartamento. Ay, está abriendo la puerta. Pero bueno, chicos, tú estás loco. ¿Cómo vas a abrir la puerta así? Ey, 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 ey. Soy yo, soy yo, es Ricardo. ¿Quién es el trance? Ah. Ay, mi amor. Menos mal que llegaste tan bello y pediste pizza como cuando éramos novios. ¿Novios? Eh, ¿cuánto es, señor? Eh, tan bello mi esposo. Él se la pasa pidiendo todos los antojos que yo le digo al baile. Lo encarga tan bello. Pues que se la cale, ¿verdad? No me importa porque él también es el padre de mi hijo. Eh, tan bello. Páñala, piso, pero yo no pedí pizza. ¿Por qué estás así tan rara? No entiendo. Eh, eh, ay, mi amor. Pasa, pasa. No pensarás comerte la pizza aquí en el pasillo, ¿verdad que no? Ese tipo no es ningún repartidor de pizza. No es ningún repartidor de pizza. Me tiene pillada. Ese hombre es lo que me está siguiendo. Él quería verme y ya lo logró. Ya lo logró. Ay, Dios mío. Y seguro es uno de esos locos que trabaja con Pamela. Me tiene pilladísima. Dios mío, qué angustia. ¿Tú estás segura de eso? Sí, sí, sí. Estoy segura. Yo lo reconocí por la voz. Él antes había venido y que para hacer una encuesta a Doris... Ay, no. Y ahora viene, viene que repartiendo pizza. Ay, señor, me tiene pillada. Me están siguiendo los pasos. Ay, yo te aseguro que en menos de 24 horas ese hombre se aparece otra vez y me tiene pillada, chico. Me tiene pillada tanto esfuerzo del protector para tenerme escondida. Bueno, nada, nada, ya me descubrieron. Tranquila, sí. Siéntate, que no es bueno que te pongas así, vamos. Siéntate, tranquilícate, relajate, ¿sí? Yo voy a llamar a Pierre para que ponga un vigilante en la puerta a las 24 horas, ¿ok? Quédate tranquila, ¿sí? Aló. ¿Bien? Sí, sí, sí. Vaya, ¿y eso tú en mi casa? ¿Se puede? Sí, sí, es clara, por supuesto, pasa. Pasa. A ver, ¿qué te puedo ofrecer? Tu atención, solo eso, Juan. Vine porque tengo dos razones muy puntuales. Bueno, si tú dirás, por favor, siéntate. Yo sé que he sido ruda contigo, pero también soy muy consciente. Y quiero darte las gracias por lo que hiciste allá en el bufete. Que detuviste al loco ese del Victorino. Que si no hubiera sido por ti, hubiese habido otro muerto. Gracias, de verdad. No, Maya, por favor, no te hubieras molestado por eso, ¿no? No, no es ninguna molestia. Además, te traigo noticias de Ana. ¿Qué? ¿Qué sabes de Ana? ¿Cómo está ella? Mira, me enviaron esto. ¿Quién era? Ya trajeron esto. Es del protector. Ana, no le abras la puerta a nadie. No contestes el teléfono. Te están siguiendo los pasos. El protector. ¿Viste? ¿Viste que yo no estoy loca? Y no es que esté paranoica. Pero aquí está la prueba de que me están siguiendo los pasos. Bueno, Ana, entonces ya sabes. Ni a un metro de esa puerta, ni del teléfono tampoco. Ay, cónchale. Ay, Ricardo. ¿Viste por qué yo digo que me tengo que cambiar el nombre? ¿Ah? Nadie tiene por qué saber que yo voy a parir. No te rías, ¿vale? Que es en serio. Me tengo que cambiar el nombre. ¿Por qué no me parece ni mala idea? Fíjate, así nadie sabrá que Ana Jesús Amaral está pariendo en ese momento y en esa clínica. Ay, cónchale, Dios mío. Yo lo único que quiero es tener a mi muchacho en paz. Es que nadie me puede dejar parir en paz. Ana está bajo mi cuidado. Está pronta a dar a luz y tendrá todo lo que se requiere. Por favor, Juan, no la sigas más. Yo te avisaré el día que nazca tu hijo. ¿Qué significa esto? Un mensaje del protector. ¿No lo estás viendo? No, pero ¿qué es lo que se cree ese tipo? ¿Que puede manipular la vida de los demás como a él le da la gana? Pues no, Maya. ¿Qué le pasa? Ana es mi esposa y está esperando un hijo mío. Bueno, si el protector te dice que no molestes a Ana, no la molestes. ¿Y por qué? Porque a él le da la gana. Porque Carrizo tengo que confiar yo en un tipo que ni siquiera conozco. Además, yo no sé... Yo no sé si Ana está bien, si Ana está comiendo, si está cómoda, si tiene la atención necesaria para su embarazo. Es más, ¿quién me dice a mí que ese tipo no sea un enfermo? Bueno, te lo vas a tener que aguantar. ¿Qué más vas a hacer? Lo que se cree ese tal protector, ¿eh? ¿Quiere que le agradezca que me haya apartado de Ana? Que la haya secuestrado. ¿Qué derecho tiene él a meterse en nuestra vida? Es más, no me da la gana de aceptar esto, Maya. No me da la gana. El mismo derecho que tuviste tú, Juan, en meterte en la vida de ese montón de mujeres. Ese mismo derecho lo tiene el protector con Ana. No, si tú no la cuidaste, bueno, que la cuide cualquier otro. Ahora, ¿por qué es cuando te metiste con ese montón de mujeres? ¿O cuando te metiste en ese asunto de las apuestas? ¿Cuándo te acostaste con la Pamela y con la Cornelia Fox? Vaya, por favor, mira. ¡Ningún por favor! Eres igualito a todos los hombres. Mienten, hieren, engañan. Y luego quieren arreglar todo con unas lagrimitas. Pero me alegro muchísimo todo lo que te está pasando. ¡Juan Carlitos! ¡Juan Carlitos! Bueno, bueno, no lo explica porque yo no entiendo absolutamente nada. Maya, mira, al que conociste como Juan Carlitos, mi hijo, pues, supuestamente no lo es. Se hace llamar Humberto y el otro, sí es Juan Carlitos. Aparentemente mi hijo. Pero, ¿estabas en el mismo orfanato? Sí, Maya, sí. Yo la verdad es que estoy bastante confundido. La verdad es que está muy grande para ser tu hijo. Sí, yo pienso lo mismo, pero estoy... Estoy tan desconcertado con todo esto. Él prácticamente me echó el cuento del secuestro, me habló cosas de Oriana. Y el otro niño insiste que es Humberto y que no es mi hijo. Bueno, eso es bien fácil. Hazle una prueba de ADN. No es traumático, es una prueba sencilla y así sales de duda. ¡Ah! Entonces Ana no ha parido todavía. Oriana, yo no pienso discutir ese tema contigo y no tengo por qué hacerlo. Tú sabes muy bien que yo amo a Ana Jesús y que también amo a ese niño que está por nacer. Y si tú estás aquí no cambian las cosas. Tú sabes perfectamente por qué estás aquí. Y es por Juan Carlitos y ahora por Humberto. Eso tú lo sabías desde el principio, ¿no? No sé, ¿para qué me dices todo eso? ¿A mí qué me importa que tú quieras a Ana? Porque es ahora que te vayas de aquí, Oriana. Yo voy a hacer hasta lo imposible para que Ana vuelva a ver. Yo voy a hacer hasta lo imposible. No sé, yo voy a hacer hasta lo imposible.